La campaña de vacunación contra el coronavirus para mayores de 90 años comienza este miércoles en nuestro municipio donde el Ejecutivo local ya trabaja en el Palacio de Ferias y Congresos y la Carpa de San Pedro Alcántara habilitando espacios para facilitar el proceso en lugares más amplios sin que estas personas tengan que desplazarse a los centros de salud. Se están preparando varias consultas precisamente para que pueda haber la mayor distancia, la mayor seguridad y que las personas que vengan a vacunarse estén absolutamente protegidas de lo que entendemos que es una pandemia que tenemos que entre todos cortar y donde el Ayuntamiento se ha volcado. En nuestra ciudad viven 4.000 personas mayores de 80 años. A partir del próximo lunes, cuando se espera que empiecen a vacunarse, dispondrán de los espacios habilitados tanto en el Palacio Marbellí como en la Carpa Sanpedreña. Se va a poner un dispositivo con salas de espera, con un circuito para evitar que puedan estar un número importante de personas en el mismo recinto. Como ven, se han hecho seis consultas. O sea, igual montamos en este Palacio de Congreso un evento que se monta en este caso y ante la urgencia y sobre todo la prioridad, consultas médicas que van a estar en cada una de ellas los sanitarios llevando a cabo la vacunación. Se persigue también, apunta la regidora, que todo el mundo disponga de un modo de desplazamiento. Aquellas personas que se les esté llamando mayores de 80 años, que no tengan ni familia ni recursos para poder ir con un vehículo y desplazarse al centro de salud, que sepan que el Ayuntamiento, a través de Marbella Voluntaria y conjuntamente con Día y también con la Asociación del Taxi, vamos a disponer de esos vehículos para garantizar que todo aquel que lo han llamado y que quiere vacunarse pueda hacerlo. También se trabaja en la autovacunación para que, cuando sea posible, determinadas personas puedan acceder a la dosis desde su propio coche.